El relleno sanitario de Alpacoma El relleno sanitario de Alpacoma Donde hace instantes nada más se realizó una inspección Con el concejal del movimiento al socialismo Jorge Silva Importante recordar y mencionar Que el alcalde revilla Realizar el cierre definitivo De este relleno sanitario Para el 18 de junio Nos encontramos a 22 días De que se cumpla este plazo Y el concejal Jorge Silva ha mencionado Que se están realizando construcciones O lo que es la ampliación de una décima quinta celda Estamos hablando de que el concejal Ha asegurado que no se va a cerrar En junio como había prometido Revilla para este relleno sanitario Si no se ampliaría hasta septiembre A prácticamente tres semanas de cumplirse El plazo para el cierre definitivo De Alpacoma El concejal del movimiento al socialismo Jorge Silva Mediante una inspección al lugar Pudo evidenciar que el alcalde está terminando De habilitar una décimo quinta celda Hemos visto que la celda 14 Que se ha habilitado Producto del deslizamiento Ya está casi terminado En su abastecimiento Se nos ha informado Que tiene una vida útil De 15 días más Es decir, 15 días más La celda 14 Podría recibir basura Luego hemos verificado Y constatado Que se ha habilitado Se ha construido otra celda La celda 15 Que tendría una vida útil Para cuatro meses Lo que nos preocupa Es que tanto la celda 14 Como esta celda que se ha construido Que es enorme Que es una de las más grandes Que se ha construido En los últimos meses No tiene la respectiva licencia ambiental Y esto hay que puntualizar Que no es una responsabilidad De la empresa terza Sino del gobierno municipal de La Paz El concejal aseguró Que la autoridad Evid No tendría un plan Ni terrenos Para implementar Un nuevo relleno Ya que la nueva celda Tiene una capacidad De funcionamiento Para cuatro meses De acuerdo al contrato Que se ha suscrito Es el gobierno municipal Quien debería gestionar Las licencias ambientales No solamente Para todo el relleno Sino también Para las actividades Y proyectos Que se realizan Al interior del relleno En este caso La construcción De estas celdas No tienen la licencia ambiental Y eso lógicamente Y es una responsabilidad De la alcaldía de La Paz Por otra La construcción De esta celda 15 Que es enorme Que ustedes lo pueden verificar Para cuatro meses Nos están hablando De una vida útil Hasta septiembre Aproximadamente Lo que significa Que la alcaldía de La Paz No está pensando En un nuevo relleno sanitario Como menciona el alcalde Para el 19 de junio Asimismo Se da a conocer Que su persona Presentará un informe Completo Al Ministerio De Medio Ambiente Y Agua Dando a conocer Las irregularidades Evidenciadas En la implementación De una decima quinta Celdas Sin la licencia ambiental Felicitar una reunión Con la viceministra Cintia Silva Objeto de que En forma coordinada Podamos asumir acciones Respecto a este tema Porque es un tema Que tiene que ver Con el medio ambiente Por lo tanto Con la salud pública De la población Y lo que no queremos hacer Son acciones aisladas Que estén en el marco De victimizar O atacar a alguien En consulta realizada A vecinos que viven En inmediaciones próximas Al relleno Aseguraron Que no tienen conocimiento De que se construya Una decima quinta celda O que se pretenda Ampliar el funcionamiento Del relleno Hasta septiembre De esta gestión Yo no estoy de acuerdo Que funcione Pues ya son varios años Y ya está lleno adentro Entonces Como está casi 15, 16 años Al gobierno municipal Al señor Sevilla Él ya debía pensar Hace años Para industrializar Como dicen La basura No, pero Tiene que ser mantenimiento Pues ahí no me se olvida El olor a Eves viene Pues ¿Es incómodo vivir así? Sí, incómodo ¿Preferirías que lo cierren? Sí, está beneficioso No, como vecino Yo no estoy de acuerdo Que se prolongue Porque el olor es terrible El olor es terrible Porque cuando estaban Llevando ahí Estaban tapando las cosas La basura El olor es terrible aquí Sí, es muy incómodo Llegas incluso a esta satélite Lo uso Claro El alcalde de Revilla Se había comprometido En cerrar definitivamente En junio El próximo mes Y ahora nos hemos enterado Que está construyendo Una nueva celda Para ampliar hasta septiembre ¿Ustedes sabían eso? La verdad No, no sabía nada De eso al respecto Pero sabía que querían De nuevo hacer Continuar el servicio Sanitario ahí Pero Es la alcaldía Hace lo que quiere ¿Ustedes sabían Que el alcalde de Revilla Se había comprometido En cerrar en junio Definitivamente Y ahora nos hemos enterado Que están construyendo Una nueva celda Para ampliar hasta septiembre ¿Ustedes sabían esto? Sí Tenemos conocimiento Pero en realidad Ahorita No sé hasta qué punto O sea ¿Será cierto Lo realizarán O no lo realizarán Para que pase el tiempo Nomás? Todo depende De cómo se planifica ¿No? Si hay una buena Planificación industrial ¿Cómo no? También puede ser Bienvenido al sector Pero si se trata Como Prebendal Momentáneo Para paliar el problema No Quedó claro entonces Que los vecinos En su mayoría No están de acuerdo En el funcionamiento Del relleno en la zona Por el mal olor Los riesgos Que han quedado Evidenciados En el año pasado Y porque no se realiza Un tratamiento Adecuado a los desechos De acuerdo al observatorio De Ciudadanos ¿Cómo vamos? La paz Reflejados en 2017 Un informe De conocer Que la ciudad de la paz Genera al día Aproximadamente 600 toneladas De basura De estos El 26,97% Son basura Generada En los hogares El 36,55% Es comida El 22,07% Son residuos De jardinería El 8,73% Son pañales Y toallas sanitarias El 6,78% Es plástico duro El 6% Plástico De baja densidad El 4,26% Es cartón Y el 4,9% Es pet De esta cantidad De basura Que se genera Al día En la ciudad De La Paz Solo el 29,29% Son residuos Recuperables Donde se incluye El cartón Latas, papel Plástico Pet Vidrio Y aluminio El 2,999% Facebook Peluru Teéntico 19,95%